Por culpa de tu amor vivo llorando Por culpa de tu amor desesperando Por culpa de tu amor va naufragando El pobre corazón que te di tanto Por culpa de tu amor vivo llorando Por culpa de tu amor vivo apurando En este viaje triste se va mi vida Y llevo el equipaje de rotas alegrías Mátame si quieres pero no me olvides Pero no me olvides Mátame si quieres pero no me olvides Pero no me olvides Pero no me olvides Por culpa de tu amor vivo llorando Por culpa de tu amor vivo apurando En este viaje triste se va mi vida Y llevo el equipaje de rotas alegrías Mátame si quieres pero no me olvides Pero no me olvides Pero no me olvides Mátame si quieres pero no me olvides Pero no me olvides Pero no me olvides Pero no me olvides Mátame si quieres pero no me olvides Mátame si quieres pero no me olvides